Muy buenas a todos, soy Sininchi y en esta ocasión os traigo la tercera y última lata de los Starters de Canto, que es la lata de Blastoise X. Tras abrir la lata de Venusure X y Charizard X, ha habido suerte de disparar, aunque en las dos latas nos salieron una ultra rara en cada lata, así que os recomiendo que la veáis. Y bueno, esta ya es la última lata de los Starters de Canto, que me trajeron los Reyes Magos, así que bueno, vamos a ver qué nos toca en esta lata de Blastoise X. Entonces, como dije, sigo trabajando en el vídeo de 200 suscriptores, que muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, por seguirme, por ver mis vídeos, la verdad es que es lo que me anima a seguir subiendo vídeos, y que siempre que me conecto cada dos por tres hay más suscriptores, y eso la verdad es que anima muchísimo. Así que bueno, vamos a ver, sabéis que si veis alguna mejora que queráis que haga o algún fallo, siempre estoy abierto a sugerencias, siempre. Vale, chicos, y chicas. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae esto, que ya dentro de poquísimo viene la colección Duelos Primigenio. Como ya sabéis, más de 160 cartas, 32 ultra raras, una barbaridad. Han batido un récord, sin duda. Bueno, pues el Blastoise X, aquí lo podemos ver, de giro rápido y bomba chapoteo. X y 30 exactamente, ya tenemos la 28, que es Venus Urex, X y 29, que es Charizard X, y esta, X y 30, Blastoise X, el código, que supongo que será de Blastoise X. Y los sobres, que si no me equivoco, exactamente, como en las otras aperturas, glaciación, plasma, X y destello de fuego, que abriremos en orden por antigüedad. Primero glaciación, luego X y giro, luego destellos. Vamos a ver qué nos toca. Pondremos a Blastoise X por aquí, para que nos dé suerte a ver si seguimos con la racha. Y nos toca una ultra rara, aunque ya es mucho pedir. En las otras dos aperturas sí nos tocó una ultra rara, os recomiendo que las veáis, por si no las habéis visto todavía. Vamos con la sección plasma. ¿Qué nos tocará? Una gran colección, con muchas secretas, muchas X. La verdad es que es una colección que me gusta muchísimo. Ponemos esto por aquí. Código online. Vamos allá. Empezamos con un sandile. Nidoran, macho. Rattata. Makuhita. Deino. Pokeball del equipo plasma. Nidorina. Thuelos. Sidra, river, si la rara es un. Hechis Holo. Bueno, mola, mola. Un Hechis Holo que nunca viene mal. Estupendo. Bien, bien. Primer sobre, una Holo. No está nada mal. Vamos con el sobre de XI. Y, curiosamente, de Mega Blastoise. Vamos a ver. Por más que digo que toco una cinta fuerte, no nos toca. Así que voy a decir que no me toco una cinta fuerte. Código online. Que no me toco una cinta fuerte. A ver si así toca. Empezamos con energía siniestra. Pikachu. Timber. Tailor. Sheldr. Bien, un Ciprés que nunca viene mal. Carta del Profesor. Tampoco viene mal. Es Peupa. Bueno, pues no ha tocado una cinta fuerte. Macargo Reverse, que es rara. Y la rara es un. Malamar. Una rara normal. Bueno, pues ya solo nos queda un sobre. Después de haber abierto estas tres latas. Queda un sobrecito. A ver si nos despedimos con una Holo, por lo menos. Estaría guay. Código online por aquí. Vamos allá. A ver si hay suerte. Y empezamos con Wizzle. Spritzi. Seadot. Skrull. Shinx. Un Lyson. Que no es un cabine mal. Roserade. Palas juguetonas. La Reverse Zoom bonita. Y despedimos este vídeo con... Un Golem. Que es rara normal. Bueno. Quizá haya sido la peor lata de las tres. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a hacer un repaso. Las Riberas han sido Bonita, Mascargo y Sidra. Las Raras han sido Golem. Malamar y Hechis Hollow. Así que quizá la mejor es Hechis Hollow. Que es junto a Lulastro y Hex. Ya nos despedimos. Ha sido muy rápido esta lata. Hasta la próxima. Que espero que sea... Duele los primigenios ya. Y bueno. O de especial 200 suscriptores. Que lo estoy haciendo. Así que bueno. Muchas gracias por... Por seguirme como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno. Pues nos vemos en el próximo. Que espero que sea muy pronto. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!